Desde que salgo de casa es en pinta, el ferro a doscientas, no le bajo de quinta. Las biches todas son de revista, trescientas motoras, los demon pa' la pista. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. Llegamos en 30 y guau, pa' nosotros no hay enmienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. Y guapuca desde la cuna no va a caer pa' no le prenda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. Rey, Robert y Leo, están los tecos en la tienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi hermano. Los diablos de lloren no hagan que los malos le prendan. Que a los carros huele bicho, ponte serio. El último que amenazó, teme el cementerio. De los L hasta la playa del imperio. Donde la palabra de la calle este es el medio. Me chingó a tu bestie, como yo un mico. Yo tengo un R, la glopeta y tengo un micro. Veinte mil para un show, eso un kilo. Cinco mil en los zapatos, el cocodrilo. Deppin on the silent. Mary Gantt, Madame O' Reina. Piches a los boli en el Skyline. O se habló de puto, entonces traje la cosa. Money way on gloves en la ganga. Vinimos los palos en el canal y los pistones en la yesena. Te mataron a otro muerto pa' la zeta. Aún de más pilleza en la munduca. Los percillos gordos como mueca. ¿Quién va a roncar? Dime mi hermano. El quiterio, el maleanteo, los demonios con la prenda. ¿Quién va a roncar? Dime mi hermano. Los diablos de llorar, el maquete, los palos de presa. Se practivo como un chivo. La pica que me pongo en la aniquilo. Tengo un flow como quebrego. Con tu chulo, el chulo, el manda con el estilo. Marioneta, te vamos a cortar los hilos. Cuatro pistas, somos ni aquí, somos finos. Los dueños de la lenta. La baby, los burros van en menta. Cuenta que la presión se sienta. La cuenta, gracieta. A tiempo, cabrón, pa' que te arrepienta. Atracarte los lambos de los chetas. Y juega vivo. El chef en el carguero, los vecinos. El mascarado como los palestinos. Rociamos y se van a matar los vecinos, los vecinos. Y juega vivo. Soy el chef en el carguero, los vecinos. El mascarado como los palestinos. Aplicamos y se van a matar los vecinos, los vecinos. ¿Quién va a frontear? Dime mi hermano. Llegamos en 31 con nosotros, no hay enmienda. ¿Quién va a frontear? Dime mi hermano. ¿Quién va a frontear? Dime mi hermano. ¿Quién va a frontear? Dime mi hermano. El quitereo, el malianteo, los demonios con la perra. ¿Quién va a frontear? Dime mi hermano. Los diablos de llorar, los perros para la espalda. Margin, me fuma. Jampi, I-Disi, me botai. Tercártelo y te vuelo a bichos. Los diablos. Desde que se puede estar deje en pinta. El perro no sienta que era bajo de pinta. La pinta y todas estas revistas. 300 motoras, los dimos pa' la pinta. Adiós. 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 Gracias.